Para el derecha Para el derecha O sea, ¿no vas a comer? No No ¿Va a comer? ¿O tengo la comida? ¿Tengo la comida ya? Sí ¿No? ¿Debo ir al calor? ¿Debo ir al calor? ¿Debo ir a la comida? ¿No? ¿Ya piensas? Come pan y ¡Gracias! 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 ¡Juán! ¡Con calma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Primero deja el pan! ¡La leche, Juan! ¡No! ¡Ponga ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien!